Cuando éramos niños, teníamos algunas caricaturas en nuestra vida que simplemente no podíamos dejar de ver, porque nos resultaban increíblemente entretenidas y adictivas. Pero recuerdas que habían algunos personajes que no podías verles el rostro, y nunca supimos la razón tan malvada de tal suceso, pero seguro morías de la curiosidad. Por eso, aquí te dejo los 7 rostros revelados de tus caricaturas y shows favoritos. Vamos con el video. En el puesto número 1, tenemos a Tomasa de Tom y Jerry. Tomasa era la ama de casa que siempre salía presumiendo sus grandes piernas, pero nunca le veíamos el rostro, hasta ahora. En el puesto número 2, he colocado a Rey Misterio. Aunque tal vez no sea un personaje animado, no puedes negar que siempre lo has querido ver. En el puesto número 3, está la nana de los Muppets Baby. Ya que siempre mirabas que se acercaba a los bebés Muppets con esas mallas rayadas, pero nunca pudiste imaginar su rostro. Aunque lo más seguro es que hayas pensado que tenía cara humana, pero no, su personaje va de acuerdo al tema de la serie. Número 4, la señorita Velo. Siempre tenía una voz muy seductora y de los mejores cuerpos. Cosa que estaba un poco raro, porque ningún otro personaje estaba así. El caso es que siempre que mirabas esta esponja naranja, y solo pudieras pensar que estaba muy fea o algo. Pero la verdad, es que como todo indicaba, era muy bella. Número 5, Dr. Gang, de Inspector Gadget. Siempre mirábamos su mano metálica acariciando un gato en la serie. Sabíamos que su brazo era biónico, y siempre queríamos saber si su rostro también lo era. Pero una línea de figuras de acción de la serie, nos reveló al fin, el rostro del famoso doctor. Número 6, nada más horrible que ver solo esas piernas, y escuchar esas voces tan latosas regañar a estos personajes. Para acabar, ni podías ver sus rostros, pero el destino nos trajo su verdadera apariencia, y aquí los tienes. Número 7, el Padre Ben, de los chicos de la otra cuadra. Siempre lo mirabas dando órdenes en una silueta y con una pipa, pero no lo veías en todo su esplendor. El Padre Ben se encargaba de crear los planes para destruir a los chicos del barrio con villanos que llevaban a cabo sus planes malévolos. Estos son los 7 rostros revelados de tus caricaturas y shows favoritos. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas. Comenta, que te ha parecido el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!